En el futuro cercano, el cambio climático ha provocado la necesidad de emplear oxígeno artificial para poder respirar. Con su mujer enferma y pocas esperanzas de sobrevivir, Ethan se ve obligado a viajar al futuro para buscar una cura para su misteriosa enfermedad. Sin saber en quién confiar, debe navegar por un futuro repleto de peligros y sin la certeza de poder regresar a casa. Esta es la historia de la película de ciencia ficción australiana del año 2020, titulada 26-7. La película inicia narrándonos que el mundo a raíz de los cambios climáticos, la tierra ha sido devastada. Es el año 2067 y con toda la vida vegetal en la tierra extinta, la civilización se ha derrumbado en todo el mundo. Solo una ciudad en Australia ha podido resistir estos cambios catastróficos. Gracias al oxígeno sintético producido por la corporación Chronic Corp. Sin embargo, este oxígeno está contaminando gradualmente y causa una infección mortal conocida como la enfermedad. Conocemos a Ethan White, un trabajador del túnel de la central nuclear de la ciudad, quien trabaja horas extras para poder comprar oxígeno para su esposa Chante, que padece la enfermedad. Ethan llega a casa y le lleva una mascarilla de oxígeno a su esposa, pero empieza a toser llenando la mascarilla de sangre. Un día llegan unos sujetos al túnel donde trabaja Ethan y es llevado ante Regina Jackson, una CTO de Kornikov, quien explica que la enfermedad eventualmente acabará con la humanidad y además él podrá ayudar a conservar la vida humana. Durante una prueba del Kronikov, un prototipo de máquina del tiempo, y el físico cuántico, Richard White, el difunto padre de Ethan, había trabajado antes de su muerte, 20 años antes. Los científicos recibieron una señal de radio de 407 años en el futuro, con un mensaje para enviarles específicamente a Ethan, con la esperanza de encontrar una cura para la enfermedad y prevenir la extinción de la humanidad. Se pide a Ethan que sea enviado al futuro. El problema aquí es que ese viaje al futuro demandará mucha energía, y aún no saben cómo traerlo de vuelta al año 2067, una vez que finalice su misión. Vemos a Ethan en el bar con Jude, y le cuenta lo que sucedió en Kornikov. Él se niega porque es posible que nunca pueda regresar, y no quiere dejar a su esposa. Además, está resentido con su padre, por haberlo abandonado a él y a su madre. Jude, además de ser su compañero de trabajo, es su tutor, quien lo adoptó una vez que su padre se suicidó y su madre murió. Ethan tiene un flag back donde su papá le da un regalo de cumpleaños, y el regalo era un brazalete mecánico que se adhirió a su brazo, y lo hizo sangrar. Al día de hoy, todavía tiene el brazalete en su brazo. Jude lo convence, y Ethan acepta la misión. Llega a casa y conversa con Chantel, quien no termina de convencer de viajar al futuro, para salvar a la humanidad y también ayudar a su esposa. Ya todo está preparado para el viaje de Ethan, y le explican que al llegar puede caer o en una montaña o en el océano. Se coloca el traje y entra a la máquina. Uno de los científicos le entrega un aparato que es un sistema de navegación especial llamado Archie, y Ethan y Jude se despiden. Ethan empieza el viaje en el tiempo. Llega a su destino, pero se desmaya, y su traje empieza a arder en llamas. Logra quitárselo, y cuando lo hace, el traje explota. Ethan, al no tener traje, empieza a ahogarse, pero luego su cerebro procesa el oxígeno y logra controlarse. Y empieza a mirar los árboles de ese lugar, ya que en su época no existen árboles. Después de sobrevivir al traumático desplazamiento del tiempo, Ethan se encuentra en una exuberante selva tropical, siguiendo las instrucciones del Archie. Encuentra la entrada de una estructura similar a un búnker, y ante ella un esqueleto con un traje con el nombre de Ethan White, con un agujero de bala en la frente, así como también un Archie en estado de descomposición, y un dispositivo similar en la muñeca. Conmocionado por el descubrimiento de su muerte aparentemente inexorable en el futuro cercano, decide preguntarle a su Archie por qué hay otro Ethan, pero la máquina responde que no es otro, que seguramente es el de otra época. Ethan le quita el Archie al esqueleto, y logra escuchar una última grabación, donde escucha su voz preguntando si morirá ahí, y otra voz le dice que ya nadie está sufriendo. Ese Archie se apaga y también le quita el brazalete, pero la luz ya es de color verde, y la de él aún está en rojo. Cae en la noche y enciende una fogata. Consiguió unas vallas, y aunque las consulta en su Archie, pero este no logra dar con la búsqueda, y hambriento decide comerlas, pero las vallas son venenosas, y empieza a tener alucinaciones, y siente que le colocan una puya. Al despertar, ve que es Jude, quien lo psiquió a través del tiempo, después de que las lecturas de su vida transmitidas a través de las crónicas fallado. Al llegar Jude, Ethan piensa que su futuro puede cambiar. Después de compartir sus hallazgos, Jude le dice que no puede ser él, y que pueden cambiar el futuro. Deciden buscar en Archie para buscar gente, y conseguir la cura. Siguen las instrucciones de Archie hacia otra puerta aún funcional. Llegan a una computadora, y empiezan a realizarle una prueba de ADN, y su brazalete se activa y lo hace sangrar, y se confirma su identidad, encendiendo las luces que se revelan que son el laboratorio de Chronic Core, pero 400 años en el futuro. La máquina se enciende e indica que Ethan y Jude pueden volver al año 2067. Pero los chicos se preguntan en dónde está la cura para la enfermedad, y sobre todo, la gente del futuro. Allí es donde Ethan, a partir de una grabación holográfica dejada por Richard White, el dúo se entera de que el proyecto Chronic Core originalmente implicaba la reactivación de una estación de monitoreo atmosférico que determinaría la respirabilidad de la atmósfera terrestre en el futuro, y luego transmitiría los datos al pasado. Al activar la máquina por primera vez, Richard se sorprendió al recibir un mensaje para enviar a su propio hijo al futuro. Así que a pesar de sus reseleos, preparó el analizador de muñecas de Ethan, sin embargo, una misión de seguimiento inmediata se hizo imposible porque el envío seguro de materia viva a través del tiempo requería un enlace operativo de ambos lados, y los datos mostraban un corte de energía en el año 2474. La activación del Chronic Light desencadena un mal funcionamiento en el núcleo de energía, amenazando con desencadenar una explosión nuclear antes de que se complete la cuenta atrás. Este es el corte de energía que los datos habían indicado previamente. Ethan y Jude se dirigen al núcleo de poder, que se encuentra debajo de las ruinas cubiertas de maleza de su ciudad natal. Al encontrar las ruinas llenas de esqueletos, incluido el de Chanté, que lo encontró en las ruinas del salón de clase donde trabajaba, concluyen que nunca se encontró una cura para la enfermedad. Ethan tiene otro flashback. El padre le llama y le dice que salga con su madre, pero en la calle son alcanzados por unos ladrones de oxígenos, quienes le dan un disparo a la madre y a Ethan le quitan el oxígeno, y con las pocas energías que le quedaba, trata de levantarse, pero es imposible. En ese momento llega Jude, quien le brinda su oxígeno y lo salva. Cuando Jude intenta algunas palabras reconfortantes, Ethan reconoce la voz de Jude de la grabación que encontró en el arch, tomada momentos antes de que su yo del futuro fuera asesinado. Jude saca una pistola y Ethan le dice que seguramente él sabe por qué su yo del futuro está muerto, pero Jude no le responde nada y solo se lo lleva a la sala de control del reactor. No se puede activar la anulación de emergencia. Ethan se deja encerrar dentro de la cámara de despresurización para iniciar un reinicio manual, lograr redirigir el poder y evitar el colapso. Al reabrir la sala de control, Jude vuelve a salvar a Ethan. Con 37 minutos de sobra, el dúo regresa al laboratorio de Kroniket, donde Ethan encuentra otra salida que se abre a la entrada justo de su esqueleto. Ethan coloca la batería del arch nuevo al viejo y puede ver la grabación que Jude lo mata. Jude le dice que no lo mataría, pero que ya no pueden regresar porque no hay cura para la humanidad. Jude además le confiesa que no había ninguna esperanza real para cambiar el futuro. Negándose a creer eso, Ethan encierra a Jude en una habitación y reproduce el registro de su padre desde el día en que Richard murió. Ethan se entera de que su misión era una farsa desde el principio. El día de su cumpleaños, su padre renunció a su trabajo y planeaba escaparse con su esposa e hijo. Pero Jackson, quien tenía la intención de huir de su tiempo hacia el futuro con unos pocos elegidos, comienzan de nuevo, mientras que Richard mantenía la esperanza de que el mensaje de respuesta debía haber sido enviado por alguien, indicando que todavía hay esperanza para la humanidad. Para evitar su abuso, Richard conectó la máquina del tiempo al ADN de Ethan, pero cuando un colega anunció que la máquina podría manipularse para enviar a una persona al futuro en un solo sentido, Jackson mató a Richard y ella misma fue quien mandó a matar a la mamá de Ethan y también envió a Jude para rescatar a Aitan. Por eso Jude fue nombrado tutor de Aitan para garantizar que él fuera enviado en el tiempo para reparar el corte de energía y estabilizar el portal del tiempo. Una vez que Aitan regresara a 2067, Jackson haría que lo matara. Aitan se llena de mucha rabia y le reclama a Jude que todo ese tiempo lo usó y Jude llorando le dice que también fue usado y que el destino ya no se puede cambiar. Regina y sus matones igual viajarán a ese futuro. Aitan intenta apagar el crony cliente, pero Jude se mueve para detenerlo. Cuando Aitan se niega a pelear con él, Jude lleno de culpa se suicida, justo antes de que Jackson pueda poner en marcha sus planes de viajar al futuro con un grupo de escogidos para repoblar la tierra. Aitan envía un mensaje a su padre en 2047 que dice envía a Aitan White y al 2067 envía, junto con una copia del asesinato registrado de su padre, cientos de plantas de la jungla viva y un regalo de despedida para Shanté. Luego destruye las crónicas y esto cambia las líneas del tiempo. En el pasado, Regina es arrestada luego de que Archie transmitiera las grabaciones a una estación de noticias y las plantas se utilizan para revitalizar el planeta. Aitan entierra el cadáver de Jude y nota que el cadáver de Aitan se ha ido. Aitan descubre que su antigua ciudad en ruina está avanzada y poblada, mezclando la tecnología con la naturaleza, finalizando así esta película. Y bueno amigos, este ha sido todo este resumen, espero que les haya gustado. Por favor, déjenme un me gusta y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que estén al día de nuestro contenido. Nos vemos pronto con otro interesante resumen de películas. Chau chau.